bendiciones para todos mis seguidores yo soy madrina deysi si quieren consulta con privada conmigo tienen que llamar a más 1 956 202 5993 o por correo también madrina 8 1 los va a atender y le va a decir el día y la hora que esté disponible también dice la gitana y francisco mi francisca va a estar al lado de ustedes según usted los llamen que nos defiendan desde problemas para ustedes desde el accidente me dice no tomen mucho este fin de semana tranquilito y tomas en tu casa para que todo te salga bien mi vida ahora vamos a ver ahora para los virgos solteros los virgos solteros que viene para ellos bueno aquí o tú tienes un propósito en tu vida o alguien lo tiene también dice que tienes mucho talento eres eres una persona espectacular hoy los talentos te sobran también dice que viene como la paz para ti viene una paz y viene prosperidad y dice la justicia divina se va a encargar de de algo que te está sucediendo vas a encontrar respuestas a la que no tiene respuesta y vas a tener sueños que son revelantes para que sepa tienes que apuntar los sueños eso y alguien está compitiendo contigo también dice que va a venir una transformación para tu vida y dice que tienes muchas habilidades muchísimas y también esas habilidades para 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 los virgos son esenciales porque ellos son muy inteligentes además de eso son son esperitistas también posible te vayas un fin de semana o algo así con tu familia de vacaciones y estás buscando algo que lo vas a encontrar algo que tú estás buscando lo vas a encontrar también dice que posible embarazo si no si no quieres embarazo pues entonces corazón cuídate porque viene también dice que eres una persona muy bella muy esplendoroso vas a saber una verdad que tú no sabías no sé si alguien va a venir directamente a decirlo a ti lo vas a escuchar en un en gente que habla y vas a tener una fuerza enorme enorme para algo que tienes que ajá para algo que tienes que resolver o para algo que si posiblemente sea de del amor en el amor posiblemente alguien como fallezca alguien se muera en lo que es tu 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 no sé si es la mitad en familia pero posible este es como en eso en estos momentos ahora una familia que esté enferma puede dar la caída dice acá que hay confianza en ti misma o en ti mismo esa confianza la deben de tener todos esa confianza porque porque si tú no tienes confianza en ti en quien tú lo vas a tener ¿me entiendes? y también sale que viene claridad viene una claridad para ti para que veas algo que no te das no te has dado cuenta vas a estar bien monetariamente también dice que que se te va a presentar alguien una manifestación dice que vas a caer en una trampa mucho cuidado oíste que alguien te está haciendo una maldad vas a tener buena suerte no sé en algo yo no sé si es en algo que tú vas a hacer aquí vienen nuevos comienzos nuevos comienzos y viene como compasión hay compasión contigo o tú tienes que tener compasión con alguien posible dice que tengas cuidado al caminar que es posible que te echen polvos en lo que es tu tu puerta dice que vas a tener buenas noticias vas a hacer logros personales vienen éxitos te vas a poner muy feliz pero dice aquí que hay alguien que te está traicionando que no creas en todo el mundo este que todo el mundo no es sincero con uno aquí vienen engaños y mentiras también viene un ángel un viaje y hay una persona que seas amiga tuya y no lo es o amigo sea hembro o varón aquí posiblemente como que tú estés como que tú estés enojada o enojado con alguien o con tu pareja dice que llevas mucha carga pero viene mucho bienestar para ti corazón dice viene una reconciliación también y muchas bendiciones para ti el que quiera casa la va a tener pero o alguien te va a pedir perdón o tú vas a ir a pedir perdón a alguien tienes que protegerte aunque tus muertos y tus guías y Dios y tu mundo te protege muchísimo pero siempre tienes que hacer tu tu resguardo ¿me entiendes? tu macuto dice que tu guía espiritual está ahí piango a piango contigo dice que vas a vas a tener una curación no sé si es del alma o es de que estés enferma y puedes curarte aquí te va a dar inspiración de hacer algo no sé lo que es pero aquí hay inspiración de hacer algo vamos a ver ahora el casado vamos a ver los casaditos que vienen para ti los virgos casados que vienen para ellos aquí o has estado o vas a estar en un momento como que no vas a tener dinero o algo así pero vaya pero es posible que des un viaje un viaje en lo que es tu como se llama tu en el mal por el mal vas a dar un viaje posible por el mal yo te aconsejo que no lo des por el mal no no veo la cosa bien como para meterte en el mar a ir a un viaje no dice que te cuides de la de las de la candela oí cierras bien tu 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 cocina si es legal una vela un tabaco un cigarro no sé que eches en el piso o se caiga si tú darte cuenta con esto mi corazón tienes que tener bien bien metido lo que es en la cabeza la la candela pero aquí viene victoria para ti aunque estás muy solo oíste te sientes solo dice que te sientes agotado o agotada dice que coja el control de tu vida oíste coge el control de tu vida para que puedas hacer algo más porque como que tú no puedes controlarte tú mismo vas a hacer algo nuevo dice que estás muy intranquilo muy tranquila aquí te van a hacer un reconocimiento en lo que es en el trabajo en la familia en algún lado ahí vas a hacer reconocimiento dice que que te tomes un descanso tómate un descanso y si aquí vas a saber una verdad que se viene una nueva vida a tu vida vas a quedar embarazada dice acá como que estás bien aburrido aburrida como que te están echando culpa que tú no fuiste dice que vas a tener el equilibrio bastante equilibrado oíste también dice que como que vas a coger como un riesgo pero bueno si no es un riesgo de que vas a ir a cárcel o algo de eso no lo hagas pero un riesgo puede ser de que tú estés con una pareja y que esa pareja no te guste y quiere probar con otra a ver si te gusta estando con esa misma puedes hacerlo es que tal vez estás ahí infeliz ¿no? y si viene pobreza la pobreza tú tienes que como que sobrellevar la pobreza esa sacarla de tu vida oíste viste te arregla y veale buscar trabajo que este perfumito ponte bien lindo ponte para allá y vas a buscar trabajo ¿oíste? porque contigo están compitiendo no sé quién pero hay una competencia posible seas el líder de la familia y vas a hacer un compromiso con alguien si es con lo invisible hazlo pero cúmplelo dice que Dios tu ser con todo el mundo ellos tienen como que tienen un propósito contigo posiblemente es ayudarte a algo es posible como que tú sientas que tienes a alguien detrás de ti o a alguien vigilándote posible también que no que no que ya no estés como antes con tu pareja dice aquí que si parar un negocio tienes que tener ¿cómo se llama? disciplina mi corazón si no hay disciplina no no se puede trabajar y no se puede hacer nada lo que es en la pareja y tienes el autoestima un poco caído pero aquí sale como que como que tú tienes dones que lo que lo explote que lo saques adelante y también aquí hay una celebración vas a hacer como una celebración o como algo que vas a celebrar dice que entre la entre la en el en el amor no se hace no se hace como se llama negocios dice que estás mal de los nervios posible dice que te imaginas cosas muy bonitas dice que vas a cerrar un negocio vas a cerrar un negocio en que van a hacer el negocio no que lo vas a cerrar de que no entre más gente no también dice que tienes mucho sufrimiento por algo dice que lo primero es lo primero en tu vida hay prioridades y dice que la comunidad o la en los vecinos es posible como que que tú hayas hecho algo así y te viene en la espalda aquí hay mucho sufrimiento por algo también tienes una fuerza super vital viene un nuevo comienzo contigo vas a tener una pérdida dice que vas a sentir muy mal con esa pérdida también hay como restricción a persona y dice aquí que las decisiones vas a tener que tomar para que estés bien tú ¿no verdad? para que estés bien tú con algo que tienes que hacer una toma de decisiones ya sea entre dos hombres dos mujeres dos casas algo y como que te va a dar vergüenza hacer eso ¿eh? dice que hay como un amor incondicional ese amor es el de la es el de la madre para un hijo ese es el amor más lindo que hay también dice que sigas tu intuición y que estás un poco triste no sé por qué y estás así si estás triste y descontento también pero dale las gracias a Dios dale las gracias a Dios por 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 ayudarte por tenerte aquí como te tienes vamos a hacer ahora el presente de los de los virus el presente de los virus vamos a ver vamos a ver qué viene para ti vamos a ver el presente para los virus bueno estás esperando un milagro y ese milagro dice que tenga fe porque se te va a dar dice que están siendo respondidas todas aquellas preguntas que tú le haces a tu muerto o algo así van a ser respondidas todo va a llegar a su debido tiempo y dice que el amor que 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 compartiste es eterno sin condiciones dice que ese amor no puede no puede como las como a tener separación no dice que tienes las puertas las puertas más importantes las tienes bien abiertas por razón para ti justo ahora mismo pasa a través de ella dice que ahora mismo tienes como un triunfo no y también dice que es el momento perfecto para que empiecen nuevos proyectos hacendas a una nueva idea y alumbre también nuevas condiciones dice que amate a ti misma y a los demás y a cada situación sin tener en cuenta las apariencias ayuda que tenga que ayudar no importa que sea una persona que te tira en el piso que esté sucia no importa eso Dios te lo triplica a ti tu ser con tu todo ven el corazón tan bello que tiene viene mira viene prosperidad dice que tus muertos Dios el universo completo viste abundancia sobre ti ábrete para recibirla viste lo que yo te estaba diciendo va a triplicar toda toda pero aquí viene un salto de fe dice que asume riesgo y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón dice que lleves a cabo el verdadero va y mete la caña dice también que vas a florecer también dice que apenas estás empezando ten paciencia contigo misma y con el proceso y no te rinda así que dice que ahora es como estás empezando en un proceso que debes que debes de determinar ese proceso seguirlo ve y aquí hay de tus de tus muertos te ayudan ayudan a tu familia también dice mantén tus incrementables pensamientos emociones y acciones centrada en un objetivo y darás al blanco mantente en una sola cosa ahora no te pa' aquí pa' aquí pa' aquí pa' aquí no mantente en una que vas a dar ahí en el clavo también dice que va a venir mucha paz dice no hay necesidad de preocuparse todo está saliendo muy bien a pedir de boca claro que sí dice ama que lo suficiente como para decir que no a la demanda de otro sobre tu tiempo y energía no te dejes como vete pa' allí hazme esto hazme lo otro no dice que amate lo suficiente para decir que no a las cosas que están mal hechas oíste mi vida dice que las vidas pasadas tuyas van a van a estar implicadas en recuerdos de tu vida pasada también te vas a recordar del pasado vaya vas a tener el sentimiento de lo que es el pasado hábrate a recibir y incrementarás tu intuición tu energía tus habilidades también para para otros eres una persona que puedes recibir y dar y dar a alguien algo para que tuyo para que reciba esa persona y eres un brillante futuro mi vida dice deja de preocuparte porque todo va a salirte bien a pedir de boca y también dice que si te gusta el arte pues dale dale adelante con eso porque vas a salir bien también con eso dice que se te provee para hoy y para todos tus mañanas va a haber suministros para comer siempre y estás muy sensible y te estás haciendo cada vez más sensible evita las relaciones ambientes situaciones productos químicos desagradables o duro para ti que tienes tu piel demasiado sensible y tienes que cuidarte oíste ajá dice que es la hora de desintoxicación de una limpieza de cuerpo y mente así que hay que bañarse para quitarse algo algunas malas energías no y que empieces a adelgazar porque estás demasiadamente gordo y dice que sabes que hacer confía en tu sabiduría interior y da los pasos apropiados sin demora tú sabes lo que tienes que hacer no tienes que pedirle permiso a nadie mi vida sabes lo que tienes que hacer vamos ahora para el presente presente el presente vamos a ver el presente ajá dice que todo te va a ir bien todo todo va a prosperar dice pone flores en tu casa oíste si puedes lirio si puedes bañarte en el río bañate pídele a Ochum también dice que le pidas a la luna llena que ella te va a conceder porque aquí hay personas que se esconden y que son personas zorro zorra que hacen las cosas y te tienen envidia y te tienen mala voluntad si en el camino tú tienes que tú tienes que como echar agua algo para que te quite el polvo que tienes en el camino que te estás echando continuamente es una enemiga tuya malísima dice no te mantengas cerca de los remolinos porque son malos te pueden te pueden traer enfermedad dice que alguien quiere chapear bajito contigo así que mire si te pone la mesa a comer y vas a elevarte corazón vas a elevarte vas a salir adelante vas a emprender un vuelo bien grande bien alto para que sepas también dice que alguien te va a dar un regalo dice que que te compres una cruz una cruz que brille y te lo pongas en cadena o algo así una cruz que tenga muchos colores la cruz dice que esa cruz te puede librar así de problemas que te pueden ocasionar en algún lugar de momentos de tu vida porque hay muchos obstáculos ves esa cruz en colores va a resolver esos obstáculos ves exactamente hay obstáculos pero de una montaña por ahí para arriba también dice que ya está el fruto para escoger la cosecha tú vas a recoger cosecha de alguien aquí también dice que es posible que tengas una casa bien bella o que que vayas a buscar una casa también dice que le pidas a las estrellas le pide a las estrellas ya que las estrellas son las estrellas son buenísimas pedirle y te conceden oíste también dice que hay personas fieles o tú eres una persona fiel en lo que es tu familia tus hijos también dice que sigan sigan estudiando que van a sacar todo bien aquí posiblemente como que te regalen el anillo de compromiso aquí te sale el viaje en agua no vayas a ningún viaje en agua no no te vayas para lo hondo hay personas que te están mirando y personas que te envidian muchísimo esas personas se esconden esas esas personas te maldicen se te va a presentar también un hombre muy bueno para ti también posible sea conocido desde niño aquí sale el camino limpio para ti vas a estar contenta o contento por algo que te vayan a decir que tu corazón se va a vaya yo creo que eres amor o algo así tiene mucha claridad para ti mucho desenvolvimiento tiene un bebé también dice que llega una carta importante es posible que tú hayas ya cortado la reja la reja como se llama la la soga o la cadena que te tenía atada a algo y dice aquí que que tienes la llave de tu felicidad y de tu avances hay mucha gente que hablan bien mal de ti bien mal también dice que te están como vigilando son esas personas son como unas ratas envidiosas malas vamos ahora para el futuro el futuro de vamos a ver vamos a ver vamos a ver si son verdad vamos a ver el Virgo en tu futuro en este año 2022 que viene para ti corazón bueno viene muchos obstáculos que te van a poner para que tú no puedas seguir adelante también dice que te vas a poner bien reverde dice que que tu reputación posiblemente alguien se esté encargando de hacerte daño vas a hacer una inversión y va a haber la solución de los problemas dice que con tu pareja ya tú no estás igual hay desafíos hay desafíos y también hay dice que tienes que tener concesión con alguien dice aquí que va a haber solución de un problema que tú tengas y como que te gusta ser individual como que te gusta estar sola o solo está como cargada está recargada o ese cargado de algo que te tiene en mente dice que descanse que descanse tu mente también dice que de promoción si quieres que tu negocio salga adelante dice que vas a empezar algo nuevo vas a tener estabilidad dice que tienes que tener confianza en ti misma o en ti mismo ajá también dice que te pueden hacer un reconocimiento en lo que es en tu cuerpo en el médico y también dice que viene estabilidad para ti en fortuna y en amor también dice que viene ya viene girando bien rápido que vas a tener que hacer una toma de decisiones entre dos también como que te vas a revisar o van a revisar tu casa van a revisar un médico a ti te van a revisar el carro algo van a revisar y te van a decir algo que tu te vas a quedar perfecto y también dice que se va a realizar algo que tu quieres porque aquí tu tienes ambición para tener algo y se va a realizar a plenitud lo que tu quieres dice que te están manipulando corazón no te dejes manipular dice que quieren que tú caigas que tú caigas dice también que vas a tener que hacer una elección porque hay alguien alguien se va a oponer alguien se va a oponer a algo que tú vas a hacer alguien no le va a gustar y vas a tener que hacer esa elección muchas personas quieren que tú caigas mi corazón oíste muchas vas a tener como un negocio vas a hacer un negocio dice aquí que viene mucha pasión dice que sigas tu instinto sigue tu instinto para que para que tu vida se haga más placentera tu instinto que nadie te diga al esto a lo otro no yo quiero esto quiero lo otro no no lo hagas haz lo que tu cabeza porque tú eres cabeza tú no eres corazón también dice que te vas a desilusionar te vas a tener desilusión por algo posible de una de una pareja de algo que que vas a un negocio pero aquí dice que con el tiempo va a haber un aislamiento de alguien posible de un compromiso también dice que tienes la dieta para lo que tú quieras y también la economía tuya va a seguir estable tienes que adaptarte a algo que te va a llegar y sales que vas a tener o tienes una casa muy bonita y bien grande o vas a tener un problema con alguien también dice que alguien que te abraza es su mayor enemigo aquí dice que vas a tener una persona en un pedestal y te vas a dar un tremendo gorpazo tremendo chichón chichón en la cabeza esos son los que le salen cuando se da un golpe que se levanta eso es un chichón tienes un bocán en tu cabeza oíste tienes un bocán en tu cabeza y no sabes cómo eliminar eso y de tu cabeza bien caliente aquí tienes que controlar tu impulso porque aquí aquí sale que tienes impulso oíste aquí sale también que tienes mucha responsabilidad y sale que hay dos personas que no no son nada son traidores esas dos personas están compitiendo están compitiendo contigo dice tú 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 has sacrificado muchísimo por algo pero siguen siguen los siguen la como la competencia contigo parece que alguien quiere tener más dinero que tú o algo así vamos ahora a ver los demás de 50 años a ver qué vienen para ustedes los virgos vamos a ver los de más de 50 años que vienen para ellos para los virgos vamos a ver viene a pasión viene amor y dice que vas a tener una como una comunión espiritual o van a venir tus espíritus y te van a decir algo vas a tener contacto con ellos bien pronto viene un mensaje de amor muy bonito también dice que posible venga matrimonio que se quiera casar también puede como haber como que te estén haciendo daño dice concéntrate en tus sueños concéntrate en tus sueños que en tus sueños te van a dar muchas cosas buenas para ti vas a vas a ser logro vas a lograr lo que tú quieres pero en sueño también dice que vas a ver una verdad ahí a la cara a la cara la vas a ver directamente una verdad vas a sanar vas a empezar algo nuevo dice posible tengas una un embarazo viene transformaciones viene una claridad en su total en totalidad viene una claridad que tú te vas a dar cuenta de algo también dice que tienes una ilusión y tienes que darte baños también dice que tienes un desapego vas a tener restricción en lo que es tu familia vas a sacar personas lo que es tu familia hay desapego oiste hay desapego en algo también vas a tener armonía y vas a tener confianza va a haber productividad en lo que es el negocio y vas a tener el poder que tienes que tener para hacer lo que tú quieres hacer vienen cambios de tierra vienen cambios de todo vienen transformaciones y vas a recibir noticias y resultados positivos porque dice que quitando obstáculos y protegiéndote tu guía tu guía está ahí peango a peango al lado tuyo corazón dice que tienes que estás como que te gusta alguien y lo tienes callado no lo quieres decir y viene como que te rendiste como que ya sanaste como que ya liberaste de un amor que como que tú lo hacías perdido no vas a tener mucha dolor mucha tristeza en esa pérdida dice que tienes mucha duda no quieres salir al mundo no a darle frente a cosas que te van a pasar dice que reconecte con la naturaleza habla con los árboles cuéntale tus problemas hay que detener los pensamientos negativos porque si no la paz no va a llegar contigo nunca más ahora vamos a ir ahora para los de más de 50 bueno los de más de 50 que viene para ellos dice que disfrutes de un éxito y de la felicidad que te va a venir oíste también dice que disfrutes de tu felicidad y de tu luz porque va a venir una felicidad y el éxito pero aquí viene bien disfruta tu felicidad y la luz que te van a dar entiende esa felicidad dice que suelte lo viejo y descansa descansa porque te hace falta vas a ver más allá de la situación actual ahora mismo vas a ver algo que tú no veías también dice que confíe en tus instintos tu intuición mi corazón es la que tiene que darte el como se llama el empujón y toma nota de los mensajes intuitivos que tú tengas siempre apunta porque se te pierden de pronto no no como que no no te viene de nuevo dice que siga las huellas de tu miedo de tus deseos es como si tú estuviera cazando algo que tú quieres y tienes miedo para la vez tienes deseo también dice que espera a la llegada de información importante para ti van a venir informaciones para ti bien importantes y te sale que que lo que tú vas a ver es lo que es sin preguntar ni más ni más dice que como que va a transformarte y vas a develar tus dones auténticos que tú tienes dice aprende aprende también de las experiencias espirituales para ti claro que si eso eso son experiencias que no se deben de dejar de ser valiente y sincera o sincero contigo misma o contigo mismo también dice que abraza la energía de la paz te hace falta mucha paz para ti mi corazón dice que rinde honor a tu sabiduría interior porque eres una persona bien sabia una persona o sabio pero aquí vas a tener que elegir tu camino pero uno solo no dos dice que fije tu mirada más alto puedes mirar más hacia arriba muévete en una dirección no vengas por aquí por aquí viene para atrás y ve para el otro lado no es una sola dirección para que tú puedas triunfar y muéstrale muéstrate agradecido tanto en tu movimiento como en tus actos tienes que moverte a muestrarte agradecido ¿por qué? porque tus muertos y tus santos y Dios y todos ellos te han ayudado a salir adelante entonces hay que agradecerles a ellos porque ellos son los únicos que los mueven a nosotros como una ficha de ajedrez ¿entiendes? ellos son los que mandan conecta con tus con tus emociones y dice que suelta tu necesidad de tener siempre la razón amate y déjate amar dice que tú tú no puedes tener la razón siempre y se abre tus brazos y oportunidades también dice que que recibas amor viene una energía angelical dice que te ayudará a tu protección y habrá nuevas habrá nuevas como oportunidades y te da te vas a vas a dar y vas a recibir no solamente vas a dar ¿oíste? y ama ama y déjate amar si usted es una persona bien sabia o va a venir alguien sabio a tu vida muéstrate y devota comprometete muéstrate devota y comprometete en algo no sé en qué pero hay algo que tú tienes que comprometerte confía porque viene algo próspero para ti algo muy bueno también y planea lo que tú planeas y creas será será concebido se te va a dar besos para todos hasta la semana que viene Dios los bendiga y bendiciones cuídense mucho